Esta semana en Elliot Rankings vamos a hablarte de algunos youtubers que han colaborado con famosos. Ya sin un video musical, una entrevista o solo por pura amistad, los creadores de esta lista han logrado cumplir el sueño de cualquier mortal y relacionarse con los más grandes de la música y la actuación. ¿Estás listo para descubrir quiénes son? Empezamos con el cameo que hizo Charlie D'Amelio junto a Maluma Baby y Jennifer López. Esta colaboración fue para el videoclip de la canción Pati. Y lo que tal vez no sabías es que J-Lo y Charlie se conocieron en el Super Bowl y desde entonces la cantante quedó fascinada por la forma en la que bailaba. Por eso la consideró inmediatamente para participar con ella en este proyecto. Seguimos muy internacionales con la colaboración que hicieron en enero de 2020 el Rubius y Will Smith. En este video vimos una confusión sumamente extraña en la que el Rubius pelea por su carro con Will. Y al final todo fue parte de la promoción de la película Bad Boys para siempre. Pero Will Smith no solo hace colaboraciones con el Rubius, ya que también fue un invitado de honor del escorpión dorado al volante. En este programa recorrieron parte de la ciudad y rieron bastante. Y bueno, además de él, el escorpión también ha trepado a otros famosos como la familia de Herbés, Dana Paola y Belinda. El número 7 es para Kenya Oz. Que en enero de este año fue parte de la Loco House al lado de Anita. Meses atrás ya se rumoraba de una posible colaboración entre ellas. Y al final lo que pasó fue que Kenya viajó a Aspen para esquiar con Anita y otras increíbles invitadas. Ahora continuamos con Kaby Lane, que también ha aparecido en un video musical. En su caso fue el de Indagero de J Balvin, donde incluso se volvió imagen de portada del sencillo. El contacto entre ellos fue únicamente a través de redes sociales y lo que lograron a distancia fue excelente. Y hablando de J Balvin, hace poquito nos sorprendió al ser parte del podcast en Cortinas con Luisito y Bern. Y en este espacio ambos lo entrevistaron y tuvieron una plática bastante profunda sobre su álbum. Luisito la verdad se veía algo nervioso, pero Bert sin duda sacó adelante la entrevista y nos da la impresión de que le cayó súper bien a José. Seguimos con Kimberly Loaiza, que ha estado al lado de muchos famosos. Algunos de ellos son los consagrados DJs Dimitri Vegas y Like Mike, con los que colaboró en la canción Do It. Sin duda esta alianza musical que hicieron le trajo muchos beneficios a la carrera de los tres. Por el gran impacto e influencia que tienen en sus respectivos hábitos. Domelipa es otra guapa creadora que ha mostrado sus mejores pasos de baile para un video musical. Te lo digo porque recientemente formó parte del videoclip de la canción Nadie la controla de Piso 21. Donde la vemos perreando al lado del grupo y la verdad luce guapísima. Y si tú viste el video del que te acabo de hablar, seguro estás pensando... Lupita se te olvidó Kuno, pero ahí lo tenemos en el primer lugar. Ya que no solo es parte del video de Piso 21, sino que ha robado cámara en otros. El primero fue Michota de Karol G, que hasta el momento tiene casi 10 millones de views. Y el segundo fue Canción Bonita de Ricky Martin y Carlos Vives, donde sale bailando increíble. ¿Te gustó? Pues dime en los comentarios cuál de todas estas colaboraciones entre famosos y youtubers se te ha hecho más gol. Y bueno, antes de que te vayas de aquí, te recuerdo que deberías suscribirte a Helio Channel si todavía no lo haces. Amiga, te aseguro que en este canal tenemos todo para ti.